Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Seguimos adelante con vídeos interesantes, son informativos realmente, en el cual podemos ver en cada vídeo un código de averías y ya, para que no nos extendamos excesivamente con todos los códigos de averías de un modelo de caldera. En este caso vamos a hablar de la caldera Eurocondens Delta, de Chafotó. Conocemos bien, una buena caldera. ¿Y de qué código vamos a hablar? Del E15. ¿Qué nos está sucediendo? Tenemos un problema en la sonda externa, pues está abierta. Entonces, lo más probable es que tengamos que sustituirla. Recordamos, código de error E15. Sonda externa abierta. Vale, pues espero que os sirva de ayuda a este código. ¡Chao!